Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarle en una emisión más de What Informa, el espacio noticioso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que semana tras semana le vamos platicando los aconteceres más importantes de nuestra máxima casa de estudios desde hace más de 25 años y nos da muchísimo gusto saludarle en una emisión más. Gracias por el favor de su atención, gracias por su preferencia y le recordamos que nos saludamos desde las instalaciones de la UAT a través de las cámaras de la Dirección de Televisión Universitaria. Mi nombre es Manuel Zámano, acompáñame con nuestros destacados. La UAT y el ITA se firman convenio de colaboración. La Facultad de Comercio y Administración Victoria cuenta con laboratorios equipados y a la vanguardia. Gracias a la vinculación que impulsa la universidad, actualmente se avanza en la transferencia en bionaria. La Dirección de Cultura y Arte pone a disposición de los universitarios el taller de dibujo y pintura. Y obtienen deportistas de la UAT el pase a Nacional Conade de Carátero. Iniciamos, What Informa, fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece si iniciamos con la información? La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el ITA se firmaron un convenio de colaboración. El rector Damaso Anaya visitó también la ciudad de Matamoros y usó un recorrido bastante interesante. Esto y más en el resumen semanal. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Anaya Alvarado, presidió la firma del convenio Marco de Colaboración entre la Máxima Casa de Estudios del Estado y el ITACE, para impulsar de manera específica programas de educación dual, servicio social, prácticas profesionales, capacitación laboral y la incorporación de proyectos académicos y de investigación relacionados con el desarrollo educativo, económico y social de la entidad. El rector destacó el propósito de fortalecer la colaboración de la universidad con las distintas dependencias del gobierno del Estado, a fin de seguir contribuyendo al desarrollo de Tamaulipas. El médico veterinario zootecnista Damaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y el doctor Ricardo Solís, presidente del South Texas College, firmaron un convenio de colaboración internacional en materia académica y científica. Este acuerdo fortalece el compromiso de la UAD para contribuir con el desarrollo de las regiones, como así lo expresó el rector Damaso Anaya, al señalar que se está haciendo historia en la meta de forjar un futuro más prometedor entre ambas regiones fronterizas. Damaso Anaya, rector de nuestra universidad, participó en el recorrido por el Puerto del Norte, en Matamoros, con el objetivo principal de establecer estrategias para el inicio de operaciones. En esta misma gira de trabajo, en el poblado El Mezquital, el rector fue partícipe de la explicación detallada del proyecto. Cultivo de ostión americano en sistema de canastas australianas en la Laguna Madre, el cual está diseñado para impulsar una mejor producción de este molusco en nuestro estado. La Universidad Autónoma de Tamaulipas fue galardonada con un reconocimiento especial por parte de la Cruz Roja Mexicana, en virtud de su sobresaliente participación en la colecta anual de fondos. El reconocimiento fue entregado a la licenciada Isolda Rendón de Anaya, presidenta del voluntariado Familia Aguad, en nombre de la institución. El rector de la Aguad, Damaso Anaya Alvarado, ha fortalecido su compromiso de ampliar el acceso a la educación superior mediante la oferta de tres programas de licenciatura en línea, para el periodo agosto-diciembre de 2024. En ese contexto, está abierto el registro de aspirantes para ingresar a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en Reynosa, la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje en Vallehermoso, y la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo del Campus Tampico. ¡Gracias! Esta unión de voluntades, ratificada con la firma de cuatro convenios, posibilitan a los alumnos de Litase, Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Altamira, el realizar su servicio social, sus prácticas profesionales, y ser aprendices con el modelo dual en una institución en la que quizá también puedan continuar con sus estudios profesionales y becados en cualquiera de sus diferentes facultades. Como ya escuchamos, no solo estamos estrechando lazos para favorecer a nuestros alumnos directamente, sino que de manera indirecta, porque todo lo que se realiza desde la administración central está dirigido al beneficio de nuestros alumnos. Y mire, precisamente hablando de vinculación, y gracias a ello, la universidad está impulsando actualmente un avance en la transferencia envionaria en bovinos de la raza Swiss Bull. Esto es la Facultad de Veterinaria e Isotecnia, resultado de la donación de 100 dosis de esta raza por parte de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Swiss Bull. Como parte de los proyectos que se generan a través de convenios, la UAD, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia Victoria, está avanzando en la producción de embriones de la raza Swiss Bull, con fecundación in vitro, raza que se implantan a las bovinas, que fungen solo como receptoras. El área de bovinos productores de leche tiene un convenio con la Asociación de Creadores de Ganado Swiss Bull. Este convenio tiene la finalidad de replicar o extender la raza o los cruzamientos de ganado suizo con alguna raza cebuina. En ese sentido, se han tenido avances. Ya uno de esos avances ha sido la donación de dos hembras de la raza Swiss Bull de registro, cuyo objetivo va a ser utilizar esos animales para la producción de embriones y obviamente esos embriones van a poder ser reproducidos aquí al interior de la Facultad de Medicina Veterinaria. La propagación de esta raza es de gran relevancia para los productores, porque son muy adaptables al clima tamaulipeco, no sufren estrés calórico, tienen buena producción de leche y se adecúan a la alimentación de la zona. Con este proyecto se pretende colocar a la Facultad como uno de los generadores de semen y embriones Swiss Bull en Tamaulipas. Actualmente ya se tienen dos crías, resultado de esta transferencia embrionaria que se encuentran en el rancho Laborcitas, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria. Cabe destacar que fue la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Swiss Bull quien donó a la institución 100 dosis de esta raza, lo que ha permitido avanzar en este propósito para atender las necesidades de los productores desde la Academia, en vinculación también con el Centro de Mejoramiento Genético de la Unión Ganadera. Con imágenes de Eduardo Treviño, Paraguate Informa, Oralia Hernández. Y mire, con el propósito de fortalecer conocimientos a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información, la F-CAP cuenta con laboratorios equipados y a la vanguardia, que brinda aprendizaje real a los alumnos y alumnas que satisfacen las necesidades de esta área tecnológica en la actualidad. Las materias abarcan las diferentes tecnologías que se requieren en el medio, en el medio laboral, a nivel regional, local y nacional, incluso mundial, global. Y tenemos cuatro laboratorios en los cuales tenemos las herramientas de software y hardware para que los alumnos aprendan las diferentes herramientas de manera práctica y dinámica. Entonces, pues es una metodología que tenemos en la cual, de manera práctica, los alumnos pueden desarrollar sus conocimientos de tecnologías de información. ¿Estos cuatro laboratorios en qué está constituida la infraestructura? Sí, pues son computadoras de escritorio, en las cuales tienen el software de programación, el software de base de datos, las nuevas herramientas que hay y están disponibles para que los alumnos las puedan utilizar e incluso tenemos un taller donde pueden hacer prácticas de las diferentes tecnologías de redes que hay y también tenemos simuladores, simuladores de negocios y tenemos todas las herramientas necesarias para que el joven venga y desarrolle sus conocimientos de tecnologías de información. Y mire, por otro lado, se llevó a cabo con éxito la mesa académica denominada Reflexiones sobre la Constitución Política de 1824 y la Primera República Federal en México. Este evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y esta actividad se realizó en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas. Convocar a estudiosos, a especialistas en estos temas y ese es el motivo de esta reunión que tendremos esta tarde aquí en el Auditorio de Ciencias. Bueno, hay tres investigadores y participantes. Uno es la maestra Leticia Dunay, que ella es conocedora de la etapa de la primera, del primer gobierno constitucional a cargo del general y ex insurgente Guadalupe Victoria. El doctor Benito Navarro, que es conocedor de las finanzas públicas de este periodo precisamente republicano. Y también el magistrado presidente del Tribunal Electoral, el doctor Edgar Danés, quien es amplio conocedor de la composición de las constituciones, de la Constitución Política de 1824. Yo lo escuché, lo invité a que viniera, porque lo hace de una manera didáctica, atractiva, muy interesante, sobre todo para el público que tendremos esta tarde, que son estudiantes. Entonces, ese es el motivo de nuestra... Y bueno, tendremos también a la directora de la facultad, la doctora Fernanda, que nos acompañará y bueno, pues estamos de plácemes. Gracias. Gracias. Mire, como ya lo sabe, estamos en el mes de abril y la gran mayoría de todos nosotros desconocemos muchos temas que tienen que ver con impuestos, facturación, firmas electrónicas, cosas que solo con escuchar pensamos que son complicadas, obviamente por el desconocimiento y que nos pueden meter en algún tipo de problemas si lo hacemos mal. Por esta razón y para ayudar a los contribuyentes, nuestra universidad cuenta con módulos de apoyo fiscal en vinculación con el SAT. ¿Necesitas hacer tu declaración anual y no sabes cómo o tienes dudas sobre tus trámites fiscales? La Facultad de Comercio y Administración de la UAD Victoria te orienta para saber cómo presentar tu declaración fiscal y ofrece otros servicios de asesoría gratuita a través de su módulo de apoyo fiscal. Vienen muchos contribuyentes, claro, o sea, a preguntar y realmente nosotros les damos asesoría porque realmente no cuentan con una contraseña o una firma electrónica. En promedio, cada mes, el módulo de apoyo fiscal atiende a más de 80 personas, entre la comunidad universitaria y el público en general. Para saber la contraseña del SAT, para ver si tengo algo a favor o en contra. ¿No tenía esta contraseña de usted? No, es primera vez que vengo a pedir este, a saber qué se hace con esto. El servicio está a disposición de cualquier persona física y es brindado por estudiantes de contaduría quienes realizan sus prácticas y servicio social. Y bueno, yo empecé desde el 2021, empecé aquí como voluntaria y aquí estoy haciendo mis servicios y cualquier persona externa o que trabaje aquí o sea interno aquí de la UAD, pues puede venir y aquí los apoyamos. O sea, lo veo más como un apoyo hacia mí, así como la experiencia, porque siento que lo que estamos viendo ahorita, pues estoy estudiando para contador y esto es lo que básicamente vamos a hacer en un futuro. El módulo de apoyo fiscal está ubicado en la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Las personas interesadas pueden acudir de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Alfredo Ramos, Paraguat Informa, Oralia Hernández. Y mire, la Universidad Autónoma de Tamaulipas está invitando a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar de manera activa a la colecta universitaria denominada Con Cada Donación Transformamos Una Sonrisa. Desde el 19 de marzo hasta el 25 de este mes, la universidad está promoviendo esta noble causa con el objetivo de recolectar juguetes nuevos, no bélicos y sin baterías, con el fin de impactar de manera positiva la vida de numerosos niños y niñas en el estado de Tamaulipas. Con esto, la universidad reafirma su compromiso con la responsabilidad social y el bienestar de la comunidad, invitando a todas y todos a sumarse a esta noble causa y hacer la diferencia en la vida de los más pequeños en el próximo día del niño y de la niña, llevando alegría y esperanza a través de un gesto tan sencillo como lo es donar un juguete. La comunidad está invitada a contribuir con esta iniciativa solidaria, dejando sus donaciones en el centro de acopio ubicados en las oficinas de la dirección de las distintas direcciones, también de las distintas facultades y todo se está recopilando también en las oficinas del Boulevard Adolfo López Mateos, aquí en Ciudad Victoria. Además, se han habilitado puntos de recolección en las distintas dependencias de nuestra universidad. Vámonos ahora con más información. Janis nos tiene en las breves guata. Gracias Manuel, mis amigos, muy buenos días, espero hayan descansado y vengan llenos de energía después de estas vacaciones. Les deseo un domingo exitoso y es para mí un gusto saludarlos como cada fin de semana. Estas son las breves guat. Yo soy Janis, ¿qué tal si me acompañan a ver lo más relevante de nuestras facultades en el norte, centro y sur de nuestro estado? ¿Qué les parece si vamos a la siguiente información? Colaboración exitosa entre PREPAMANTE y GUAMANTE en proyecto de conservación de especies endémicas. Esta colaboración no solo fortalece los lazos entre ambas instituciones universitarias, sino que también sienta un precedente en la promoción de la conciencia ambiental y el compromiso con la preservación de la biodiversidad local. Con iniciativas como esta, la comunidad educativa de la UAD en Ciudad Mante demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible y su capacidad para generar un impacto positivo en el entorno que nos rodea. Elaboran en la UAD innovadores productos derivados de la miel de abeja. Uno de los productos más destacados son los parches con mezclas de hidrocoloides, que aprovechan las propiedades cicatrizantes de la miel para tratar daños colaterales causados por la diabetes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la videoconferencia titulada Rabia en México, un análisis desde la atención al paciente y la salud pública, destacando el compromiso institucional con la difusión del conocimiento y la promoción de la salud pública. En un emotivo acto realizado en la Unidad de Medicina Familiar Nº 36 del Instituto Mexicano de Seguro Social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó un merecido reconocimiento a los médicos adscritos por su destacada labor como maestros honoríficos en la preparación académica de los médicos internos de pregrado, fortaleciendo así su formación académica. Bueno mis amigos, Manuel, hasta aquí la información de esta semana y recuerden que cuando los hombres construyen sobre los falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la ruina. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de TVGUAD, sigan disfrutando de su fin de semana y nos vemos hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por continuar con nosotros en What Informa en esta edición! que sin duda nos da muchísimo gusto platicarles semana tras semana los acontecimientos de nuestra universidad. Mónica Berlanga está lista con información de Cultura y Arte. Gracias Manuel, es un gusto darles información de escenarios Watt y la Agenda Cultural de Abril. La Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la cultura y el arte y presenta una emocionante agenda para el mes de abril del 2024, promoviendo el desarrollo integral de sus estudiantes y la comunidad en general. Para obtener más información de estos eventos culturales y artísticos, así como para aclarar cualquier duda, se invita al público a visitar la página de Facebook. La Dirección de Cultura y Arte de la Watt llevará a cabo una serie de eventos en diferentes sedes de la universidad, brindando una amplia gama de experiencias culturales y artísticas para disfrutar. El mes de abril arrancará con una Masterclass de Canto, impartida por la renombrada maestra Isabel Gómez Gobea en la Torre Cultural del Centro Universitario Tampico el 10 de abril. Esta será seguida por una clase de pintura al aire libre, dirigida por el talentoso maestro Martín Castillo Cruz en el Campus Tampico el 16 de abril. El 17 de abril, los amantes de la danza podrán disfrutar de una Masterclass de Ballet Clásico en el Salón de Ballet de la Torre Cultural, junto con el emocionante festival Entre Poemas y Canciones en la Facultad de Comercio Tampico. El 22 de abril se ofrecerá un taller de musicoterapia en el Círculo Watt Victoria, dirigido por la maestra Cristal Lucio Gómez, proporcionando una oportunidad única para explorar el poder curativo de la música. El 24 de abril, el grupo Tempus Quartet deleitará al público con un concierto didáctico en el Barco Museo del Niño en Tampico, seguido de una apasionante Masterclass de Jazz impartida por la maestra Jimena Cabán Zúñiga en el Salón de Ballet Clásico de la Torre Cultural del Centro Universitario. El 29 de abril, la celebración del Día del Niño se llevará a cabo con un concierto didáctico a cargo de Tempus y el Quinteto de Alientos en el Aula Magna en Tampico. Además, se conmemorará el Día Internacional de la Danza en el Aula Magna del Centro Universitario Tampico. En Ciudad Victoria se impartirá el Taller Musicoterapia en el Círculo Watt por la Mañana, seguido de la celebración del Día Internacional de la Danza en el Teatro Amalia por la Tarde. En más noticias, no te quedes fuera. Los talleres artísticos que la Dirección de Cultura y Arte Watt pone a disposición de los universitarios. Está el de Dibujo y Pintura, en donde el alumno tiene la oportunidad de desarrollar toda su creatividad y talento mediante la expresión gráfica de imágenes plasmadas en un espacio plano, poniendo en práctica los principios fundamentales del dibujo, como son el color, la iluminación, el sombreado, así como la composición y la forma. La maestra Elena Guzmán Chavarrí, instructora del Taller de Dibujo y Pintura, comenta al respecto. La maestra Elena Guzmán Chavarrí, instructora del Taller de Dibujo y Pintura, la maestra Elena Guzmán Chavarrí, instructora de Dibujo y Pintura, La maestra Elena Guzmán Chavarrí, instructora de Dibujo y Pintura, y dijo, ¿quitestas general? Sí, 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 Tiffany, Y leTS印, sí, 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 míst 일본, sí, 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 sí. Y ya está. Yo los dejo con Manuel Zámano y nos vemos en la próxima edición. Gracias Moni, excelente día para ti también. Vámonos ahora con Kevin Huerta, listo ya con los deportes. Deportistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tuvieron una destacada participación en el selectivo regional de taekwondo celebrado en Zacatecas, asegurando su participación en la próxima justa nacional con ADE de taekwondo en Jalisco. Los estudiantes Jesús Alexandro Sierra Cantú y Milka Bustos Izaguirre han destacado con su talento en el selectivo regional. Los dos primeros clasificados de cada categoría y división tuvieron el privilegio de acceder a la máxima justa deportiva infantil y juvenil para los nacionales con ADE 2024 en Jalisco, el cual se efectuará el próximo mes de mayo. Dos destacados estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Laura Melisa Zamora España y Andrea Ávila Guerrero, han logrado un importante hito al asegurar su participación en los próximos Juegos Deportivos Nacionales con ADE 2024, que se llevarán a cabo en Guadalajara, Jalisco durante el próximo mes de mayo. Ambos estudiantes forman parte de la selección de correcaminos WAD Karate Do, y su destacada participación en el macro regional no solo les ha asegurado un lugar en los Juegos Nacionales con ADE 2024, sino que también resalta el nivel de excelencia y competitividad que caracteriza a los deportistas de la universidad. Tras su destacada participación en la Oviedo Cup 2024 celebrada en pasados días en España, el jugador de correcaminos Emilio López se mostró muy contento por vivir esa experiencia al formar parte de la selección Liga TDP, que terminó en el quinto lugar de la competencia internacional. Cabe mencionar que la selección Liga TDP finalizó su participación en la Oviedo Cup 2024 ubicándose entre los mejores ocho equipos de la categoría juvenil sub-19, y en esta primera participación el conjunto mexicano avanzó hasta la ronda de cuartos de final. Vamos a escuchar a Emilio López. Sí, un sueño el que tuve de poder viajar a otro país, conocer Europa en España, un torno muy importante, bueno, una experiencia muy bonita gracias a lo que he estado trabajando y al apoyo del club que me permitieron disfrutar de esta nueva experiencia. Sí, bueno, muy contento ya que está dando frutos todo el esfuerzo que estoy dando y que pues tengo que meterle más para llegar a donde quiero estar más bien. Sí, claro, un fútbol totalmente diferente, más rápido, más duro del que se juega en Europa contra equipos muy buenos, muy importantes, como lo que es el Alavés, que no estamos muy lejos de ese nivel, que aquí en México tenemos talento y que podemos estar allá fácilmente. Sí, bueno, muy contentos, el primer objetivo de los que tenemos es terminar la primera fase del torneo en primer lugar para llegar de la mejor manera a Liguilla. Sí, así es, sabemos que no va a ser fácil, pero trabajando y unidos podemos llegar a donde queramos. Muchísimas gracias por el favor de su atención, nosotros nos vamos, pero le recuerdo que está el pendiente de What Informa de lunes a viernes a las 2 y media de la tarde a través del canal 83 de Easy y también a través de nuestras redes sociales nos encuentra como TV What. Le deseamos que pase un bonito fin de semana y un extraordinario y exitoso inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.